La Policía Nacional Civil capturó a tres personas vinculadas con el asesinato del antropóloga guatemalteca Mirna Mac en 1990. Tras varios allanamientos que se llevaron a cabo en Jutiapa, Santa Rosa y Guatemala, la PNC realizó las detenciones y trasladó a los sospechosos al juzgado sexto penal, en donde se les indicó de delitos contra deberes de la humanidad. Voceros de la Fundación Mirna Mac asociaron su asesinato con el trabajo de investigación académica sobre la población refugiada y desplazada durante el conflicto armado interno guatemalteco.